Cosmópolis Cine Sin duda, el hecho de interpretar a personas que viven o vivieron hace algún tiempo es una cuestión muy complicada, ya que siempre ponemos más atención en los rasgos físicos y de personalidad. Pero algunos actores han corrido con la suerte de tener gran parecido con los personajes a los que les tocó interpretar, presentándonos actuaciones realmente increíbles. Ya tú nos dirás si el parecido es realmente aceptable o no. Es por esto que Cosmópolis Cine presenta Actores y el gran parecido físico con sus personajes. Robert Downey Jr. como Chaplin En la cinta Chaplin de 1992, pudimos ver una caracterización muy diferente a la que se nos viene a la mente cuando escuchamos el nombre de Robert Downey Jr. El director de la cinta supo elegir al actor indicado para la interpretación del famoso actor, humorista y compositor Charles Chaplin. Solo bastó con un poco de maquillaje, ponerle el bigotito chistoso y el sombrero característico de este personaje. Ben Kingsley como Gandhi Elegir interpretar el papel de Mohandas Karanchan Gandhi resultó toda una controversia para el popular casting británico. No solo se tenía que buscar a una persona que actuara bien, sino además a alguien con gran parecido físico. Pero la persona indicada llegó, siendo caracterizado Ben Kingsley y realizando una excelente interpretación. ¿Y qué decir del parecido físico? Tal parece que el director tiene muy buen ojo a la hora de elegir a los actores que interpretarán a personajes que existen o que existieron. La cinta Gandhi se lanzó en 1982. Salma Hayek como Frida Kahlo La guapísima Salma Hayek también ha sido muy aclamada por su parecido con la pintora y poetisa mexicana Frida Kahlo. En la película Frida solo faltó agregarle un poquito más de ceja. La cinta fue lanzada en el 2002 por el director Julie Taymor. El esfuerzo de la producción les valió la nominación de seis premios Oscar. Anthony Hopkins como Picasso La imagen que muchos tienen del gran Picasso realmente es algo distorsionada, ya que en sus autorretratos no se logra apreciar con toda su claridad. Pero tal parece que el actor Anthony Hopkins nació para interpretar a este polémico pintor. Morgan Freeman como Nelson Mandela Otro de los grandes parecidos que pudimos encontrar en el cine es el del actor Morgan Freeman y el activista político y filántropo sudafricano Nelson Mandela. Esta interpretación la vimos en la cinta Invictus, que fue lanzada por el director Clint Eastwood en el 2009. Charlize Theron como Aileen Carroll A pesar de que Charlize Theron es una de las mujeres más guapas de Hollywood, interpretó a la perfección el papel de Aileen Carroll, una asesina en serie a la que se le atribuye el asesinato de siete hombres, la cual afirma que estos la violaron. Solo fue necesario una prótesis y un poquito de maquillaje para transformar a esta bonita mujer en Carroll, interpretación que le valió muchos premios y la hizo ganadora al Oscar a Mejor Actriz. Además del maquillaje, Charlize consiguió modificar su aspecto depilándose las cejas y engordando 15 kilos. Charlize comentó en una entrevista, lo más que puede esperar y es algo un poco imposible es que han puesto más énfasis en la transformación que en el tema de la película. Ashton Kutcher como Steve Jobs En la película Jobs, el hombre que revolucionó al mundo, del director Joshua Michael Stern, el actor Ashton Kutcher, fue el encargado de dar vida al magnate empresario y hombre de negocios informativos. El parecido que presentan es realmente impresionante. Denzel Washington como Malcolm X El actor Denzel Washington fue el encargado de dar vida al personaje de Michael Little en la cinta Michael X del director Spike Lee. Está de más mencionar el gran parecido que tienen. Además, el actor tuvo dos nominaciones al Oscar por esta interpretación. Daniel Day-Lewis en el papel de Abraham Lincoln Solo se tardaban una hora y quince minutos en realizar el maquillaje de Daniel Day-Lewis. El director Steven Spielberg comentó Por increíble de creer, era su pelo, su barba, llevaba muy poco maquillaje y por supuesto, tuvimos que añadirle el lunar. Marion Cotillard en el papel de Edith Piaf Cotillard pasaba cinco horas en la silla de maquillaje para convertirse en la emblemática cantante francesa Edith Piaf y también se tardaba más de una hora en retirarse el maquillaje. Pero esto valió la pena, ya que la interpretación que nos mostró en pantalla fue realmente asombrosa. Ahora que ya conoces a todos estos actores que interpretaron a personas de la vida real, ¿qué opinas? ¿Quién de ellos consideras que tiene mayor parecido con el personaje que le tocó interpretar? Si te viene a la mente alguno que no esté en esta lista, no dudes en mencionarlo. Como siempre, esperamos tus comentarios. Antes de terminar, te invitamos a que visites nuestro canal Chicas Cosmo, en el cual te presentaremos las últimas noticias del mundo del espectáculo y de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío saludos cinefilos mientras yo voy por más palomitas. Mandamos saludos a Emanuel Bustamante, Joseph López Devesa, Venus Pinkay, AFGJ, Atomic Sergio 2, Andrés Quevedo, Ariel Lorenzo y Cassandra Torres. Gracias a todos ellos por comentar el video. Los superhéroes más extraños del cine. Yo soy Maffer y nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, nos vamos al cine. Pero espera, por si todavía no lo conoces, visita nuestro canal Top 6, un canal para gente inteligente. No puedes dejar de verlo. ¡Gracias!